aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en una follita aquí en guadalajara para niños en donde estamos iguales acompáñenlo national geographic y ultimate explorer es la nueva atracción que causa furor en tierras tapatías es un lugar con más de 11 atracciones de realidad aumentada virtual y experiencias en 3d este lugar busca inspirar a los niños a convertirse en la próxima generación de científicos ingenieros astronautas biólogos y exploradores si quieres visitarlo te presento la mejor guía y los mejores consejos para hacerlo y bien ya llegamos aquí amigos ya llegamos al landmark lugar donde está este maravilloso lugar llamado national geographic y ultimate explorer ahí están ya mis chicos y bien amigos aquí a un lado de la entrada está bastante chido porque esa maquinita le presionas y toma una foto digital en donde puedes descargarla por medio de un código qr y es sin costo está chido verdad dijo los días que abre este lugar es de martes a domingo de una de la tarde a ocho de la noche y los costos para los adultos son de 249 pesos para niños que midan más de un metro 359 pesos los niños que midan de 85 centímetros a un metro cuesta 149 pesos y si miden menos de 85 centímetros la entrada es gratuita a mi hija la midieron la midieron para ver si medía más de un metro y así cobrar lo que se debía nos van a poner la pulsera esta pulsera que nos están prestando es indispensable para hacer las actividades que hay aquí en este divertido lugar que te pusieron hijo una pulsera ahora sigue la mía qué emoción gracias que te pusieron acá eso ahora vamos a seguir aquí estas huellas de aquí abajo hay unas huellitas aquí pasa el brazaleta así eso ahí está el brazalete para entrar también buenas tardes exploradores sean bienvenidos a nuestro centro de exploración de national geographic aquí su recorrido es completamente libre puede comenzar por la atracción que gusten incluso pueden repetir como primera vez yo les sugiero que comiencen de este lado para que puedan ir completando una misión tras otra de acuerdo ok muchas gracias gracias bien ya llegamos entonces ya entramos chapolos vean aquí está de la pulserita y está mi hija y vean este cuadro para tomarse la foto ahí está en juego ahorita vamos a ir para allá vénganse las primeras impresiones que me da es que este lugar pues no está tan pequeño como yo pensaba de afuera se ve como muy pequeño pero la verdad es que no está bastante chido ya no estoy divirtiendo nada más de verja y bien la primera actividad que vamos a hacer se llama safari speedway vamos a correr aquí como pueden ver amigos ahí como una pista hay una pista y acá hay una pantalla donde hay algo así como africano un tema africano una onda africana y vamos a correr esta actividad como su nombre lo dice es para correr así es son unas carreras también le tenemos que ganar al gorila que aparece ahí en la pantalla bueno esa carrera estuvo freaky en azul este me ganaron los niños este lamentablemente pues uno ya está viejito pero bueno vamos a hacer otra actividad mis hijos no quisieron hacer estamos a ver otra y listo amigos la siguiente actividad que vamos a hacer se llama te fácil pit y es básicamente a lo que yo veo es como buscar fósiles en la tierra ahí están algunos niños hay que hacer fila para todo así hay que hacer hay que ser como una fila aunque no no es mucho saben así que vamos a hacerla bien amigos entonces vamos a buscar aquí la visión de bruno entre toda la tierra verdad hija es un fósil y vamos a buscar la visión de bruno es fósil o visión de bruno visión de bruno ahí está ya que lo encuentres ahorita vamos a ver si es fósil bueno ya están listos primeramente te asignan una pantalla una pantalla por familia para que ahí te expliquen mediante un texto qué es lo que tienes que buscar cuál es el dinosaurio que te tocó buscar y entre todos buscar sus restos bueno ya estamos aquí buscando la misión de bruno vea mi hija ya encontró algo a ver escaneado con tu brazalete hija eso a ver vamos a ver si se ponen color verde al parecer no porque no pasa nada si no sigue buscando mi amor y bueno mientras mi hija busca vamos a ver a mi hijo también a él le tocó una de color azul cierto chaparón una verde perdón vamos a ver esa no es es al parecer no es ahí está ya los dos buscando buscando la tierrita vamos a ver si lo encuentran y bueno a mí me tocó uno de color rosa amigos vamos a ver hay aquí hay algo no es azul aquí hay una rosa creo que ya encontré el mío a ver si este es el mío amigos ya encontré la visión de bruno vamos a ver vamos a ver si este es el mío no el mío no es vamos a seguir buscando entonces ahí está parece que y regina ya encontró ya encontró el suyo vamos a ver bueno amigos vamos a seguir buscando yo también a ver aquí ahí está ya encendió un verde vamos a ver si ya lo encontré ahí está amigos ya lo encontré yo ya encontré mi partecita ahí estaba y después vamos a tallarla aquí dice cuál crees que sea el lugar de este hueso sí exactamente ahí está ahí está ahí lo encontramos ahora vamos a seguir buscando entonces esto amigos parece que ya lo encontramos parece que ya lo encontramos vamos a ver venga venga vamos a ver escaneamos y escaneamos y sí sí lo encontramos muy bien hija ahí eso a ver acá muy bien lo encontraste encontraste dos huesos de dinosaurio donde crees que va ese hueso hazle así ahí está ya eso eso mi amor muy bien ahora llenamos para talleo escanea hijo a ver si ya encontramos el tuyo sí sí todo todo eso encontramos todo listo en 16 minutos lo hicimos hijos en 16 minutos estoy muy orgulloso de ustedes hijo les gustó esta dinámica sí listo amigos pues ya ya acabamos de ese fabuloso juego la verdad está divertido y ahora vamos a hacer otro que se llama terra studio venga vamos entonces aquí a ver de qué se trata este jueguito de entrada se ve como que no hay gente en la fila pero vamos a ver este juego se trata básicamente de jugar con arena interactiva tú con tus manos puedes mover digamos las montañas por supuesto que tienes una misión dentro de este juego que también es escarbar escarbar hasta encontrar agua también incluso puedes liberar algunos animales puedes hacer que llueva no 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 está súper genial te diviertes muchísimo en esta arena y pues también muy interactiva un gran acierto que se me hace es que en todo momento te está auxiliando un empleado asignado en esa área en ese juego me pareció fantástico que nos ayudaran y nos explicaran sobre todo los niños cómo se juega este fantástico ecosistema interactivo no hay un animal ahí hay un animal ahí hay un animal ah a acá hay otro acá hay otro hay otro ya lo cargaste acabamos amigos ya acabamos venguen les gusta esta actividad hijo sí estuvo entretenida no Y ahora vamos a entrar aquí En National Geographic Presents Vamos a ver que es aquí amigos La neta no se porque no hay nadie Entramos Este juego se realiza En un salón oscuro Que es como un mini cine Y ahí el empleado divide al público En dos equipos Que básicamente hace preguntas Acerca de la naturaleza Acerca de los animales O de cultura de la naturaleza Y entre más Preguntas respondan correctamente Se ganan la posibilidad De ganar como el gato Como el gato, el típico gato Que jugabas en la primaria Y al final un equipo Es el vencedor Vamos ganando ¿Verdad hija? Sí ¡Verdad! ¡Verdad! Y bien amigos Lamentablemente perdimos ese jueguito Lamentable Ni modo Vamos a otro La teníamos Era nuestra Y la dejamos ir Pero bueno Vamos entonces a desquitarnos a otro Y ahora vamos a Vamos a Robotics Lab Venga vamos entonces Vamos a formarnos A ver de qué se trata esto Robotics Lab Robotics Lab Como su nombre lo dice Se trata de mover unos robots Unos mini robots Sinceramente es el juego Que no le entendí Y si hay una área de oportunidad Para las personas que trabajan aquí Porque el empleado No nos explicó bien Lamentablemente Por medio de una pantalla Ya movías al robot Pero nunca entendimos Cómo hacerlo funcionar De la manera correcta Claro está Estuvo medio raro ¿no hijo? Estuvo medio raro Aquí creo que fue el único Mi hijo en hallarle ¿verdad? Sí Bien ahora lo que sigue Entonces es Meternos aquí al Space Jump Space Jump Space Jump Entonces vamos a meternos ahí A ver de qué se trata A lo que ves Es un lugar así como De astronautas o algo así ¿Verdad hijo? O de hielo O de hielo No sabemos de qué vaya a ser Una recomendación para este juego amigos Si van en fin de semana Váyanse mentalizados Que esta fila dura muchísimo Es como el juego más aclamado Por todo el público Y bueno una vez que por fin entras Te das cuenta que es un cuarto Es un cuarto con luces rojas Con muchas sillas Y básicamente Lo que hacen estas sillas Es llevarte hacia una experiencia fantástica Te ponen un video con lentes de realidad virtual También dentro de la misma silla Puedes estar interactuando con este juego La verdad está divertido Está divertidísimo Únicamente que a mí Sí me mareó un poco ¿Qué les pareció hijos? ¿Qué les pareció? Bien mareado ¿Verdad? Bueno amigos La verdad Esa misión estuvo como muy mareadora A mí también me mareó Esas gafas VR Pero bueno Ahora vamos a comer Vamos a comer Porque ya hace hambre Venga Bien amigos Aquí el Wild Bistro Es un lugar para comer Es como un restaurante De comida rápida Vean Hay sándwich de queso Croixón de pavo Hot dog Café americano Hay muchísimas cosas Hay palomitas Papas a la francesa Etcétera amigos Bien pues ya comer Ya comer Porque ya hace hambre Aquí Vean La monumental pizza Que traemos Ahí está ¿Sabes buenas? Sí ¿Hasta? Te quité el peperón Ahorita vamos a ir a las resbaladillas Ahorita vamos a ir a las resbaladillas Y un berré de una lancha Una lancha Muy bien Coman Coman Chopalos Coman Peperoni Peperoni Que rico Pucu de manchana Pucu de manchana Ahí está Otra recomendación más Llévense algo de dinero Porque la comida Si es algo costosa Oigan hasta los baños Están así como Bien chidos Vean Bien fresones Así como para niños Bien chido Vean La puerta del león Agua Me recordó a los baños Del hotel Ni que lo dio Ni hijo ¿Recuerdas? De las puertas de Bob Esponja Y así Oh por dios Vean Es un Bob Esponja gigante Ahí está Con los dientes de espejo Ajá Vean nada más las puertas Miren lo que descubrió mi hijo Las puertas tienen las siluetas De los personajes De Bob Esponja Para las mascotas este Esa es para las mascotas Sí Es para mascotas Para mascotas Ahí estoy yo Aguas Aguas ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno después de esa comidita Muchachos Ahora vámonos a la aventura De regreso a la aventura La verdad Este me ha gustado muchísimo Este lugar Es mucho más De lo que yo esperaba La verdad Y pues bueno Este sí es un lugar Como para estar aquí Todo el día ¿Saben? Porque son muchas atracciones Eso sí amigos Les recomiendo A los que son padres de familia Vengan con sus tablets Vengan con sus celulares Porque los niños Se desesperan mucho De las filas Entonces Mientras ellos Están haciendo fila Pues ahí Présteles la tablet Présteles el celular Porque sí La neta Está como muy difícil Para ellos Estar esperando parados Eso es mucho chapalo Mucho ¿Cómo puedes? ¿Cómo encher acá hijo? ¿Cómo encher acá? Este amigo Mi comiquita Ve la pena La sentí como La película de Tarzán Vente, vente Y luego cuando saliste aquí Mira, así Eso Eso hija Mucho hija Avanza Avanza mi amor Tú puedes Tú puedes hija Ándale hija Y ándale hijo Venga Venga chapalo Venga chapala Ah, el hexatlón Sí es cierto No te agarro Tú puedes hija Tú puedes Venga Tú puedes Eso mi amor Muy bien ¿Cómo te la pasaste? Y ya vamos a la siguiente atracción Que se llama Ocean Endeavor Vamos, vamos a ver De qué se trata esto Ay, hay demasiada fila Esta atracción Fue una de nuestras favoritas Porque simula ser un submarino Está súper bien Porque tiene sus ventanas Y es por los dos lados Incluso hasta en el techo También tiene otra ventana más Hay agua Agua de verdad Que simula Que estás en el fondo del océano Te ponen ahí un video Que supuestamente Haces un recorrido Al fondo del mar Una explicación también Por micrófono Y la verdad es que te emocionas muchísimo Igual que tus hijos La verdad Está súper genial Esta actividad Sí te emociona Estar en el fondo del océano Aunque sea en tu imaginación Un bar fundino Estamos en un bar fundino Es el Titanic 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 ¿Qué les pareció esto de submarino, hijo? Bien ¿Cómo les pareció? Es el Titanic Es el Titanic Vamos, vamos, vamos Ándale Y bien amigos Llegamos aquí a este juego Que se llama Wild River Recon Que básicamente son unas balsas En realidad virtual Vean Ahí se mueven Vean nada más amigos Que impresionante Es con realidad virtual Y se mueven las balsas ¡Qué divertido! Muy divertido La mejor actividad que hicimos mis hijos y yo La que más nos gustó Porque fue una balsa Simulando ser unos rápidos Te ponen unos lentes de realidad virtual Y no únicamente eso Se mueve la balsa Incluso también Te echan aire similar a lo que hacen en los Ines 4D ¿Estamos listos, hijo? Ahí está ya mi hija con sus lentes Hola, chapalá ¿Ya estamos listos, hijo? No Ah, ya casi fue Ya nos vamos a poner ¡Bien! Miren, eso estuvo prequidazo Ese jueguito de la lancha Estuvo mejor que el del espacio Me marió menos Y estuvo más divertido Ese del recorrido en una selva ¡Es un rápido! Vean Miren, está difícil ¡Bien! Miren, este jueguito, amigos Ahí salimos Para tomar una foto Dejen, agarro la bandera ¡Bien! Ahí está mis hijos Interactuando también Aquí se pueden tomar una foto Del recuerdo Dice Toma tu foto Adquiere tus fotos En Guest Service Y llévate un recuerdo Dice Esa foto te la venden Te la venden ahí En Guest Service Tú puedes elegir Entre 3 o 4 Y costó aproximadamente 120 pesos Y este juego de Dance Wheel Lo que se trata es de bailar Vean Ahí les están diciendo Cómo se usa Vean el canguro Ahí está Como viendo Que tú, que tú, que yo Que hay que bailar Que no sé qué ¡Listos! 3, 2, 1 ¡Bailen! Vean Eso es de lo que se trata Miren aquí hay tienda de souvenirs Ahí pueden encontrar De tocho a morocho Para su aventura ¡Wow! ¡Miren! ¿Les gustó este Esta experiencia? ¡Sí! Como conclusión Este lugar Está increíble Sí está diseñado Más como para los niños Pero los adultos También se divierten Muchísimo Yo me divertí muchísimo Con mis hijos Sí hay algunas cosas En las que debe trabajar Este lugar Sobre todo En el tema De las filas Se hace muchísimo Haciendo fila En serio Yo les recomiendo Ir desde la mañana Desde que abre este lugar Para que alcancen A visitar Todo 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 Es decir Todas las atracciones Llévense dinero Y por supuesto Muchas ganas De divertirse Vayan a National Geographic Ultimate Explorer Y bueno amigos Hemos llegado Al final de este video Ojalá que les haya gustado Y si es así Por favor Regálenos un like Y para las personas Que aún no lo han hecho Suscríbanse Tal y como está apareciendo Ahorita mismo La pantalla Apreta la suscripción Y activa la campanita Muchas gracias por el apoyo Nos vemos la próxima Y sean felices por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!